No vuelvas a cruzarte Por mi izquierda otra vez Solo me resta una cosa Cosas por hacer Carga tu sombra contigo Ya que la puedo leer Arruinaste por cierto tu cuento Una vez Y otra vez Carga la sombra escondido Ya que te puedo leer Por debajo te ahogas muy fácil ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Estás muerto mi amigo ¿No ves? Tu cabeza se va a desprender Estás muerto mi amigo ya ves Y no hay nada que puedas hacer Lleva el tanque vacío Total no vas a poder Por detrás Por detrás te vienen pisando ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Estás muerto mi amigo ¿Tú lo ves? Tú lo ves Tu cabeza se va a desprender Estás muerto mi amigo Estás muerto mi amigo ya ves Y no hay nada que puedas hacer 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 Nada que puedas hacer